Hoy tenemos review de pienso de la casa Alfa Spirit y además viene con sorteo nacional. Si vives en España y te gustaría recibir en la puerta de tu casa un saco de 12 kilos de Alfa Spirit, al final del vídeo te explico cómo tienes que hacer para participar en el sorteo. Este review y sorteo están patrocinados por Animals, tienda para mascotas en Playa de Aro, Gerona. Por cierto, soy Manuel Balibrear de Canine Service. Pues he estado probando durante unos días el pienso Alfa Spirit con mi perra Lola. Veamos ahora cómo ha sido el proceso. Vamos a abrirlo. A un perro de 25 kilos, que es lo que pesa Lola, habrá que darle 264 gramos. Y ahora le voy a dar como si fuera un perro de poca actividad. Cuando cambiamos de pienso nunca debemos hacerlo de golpe. Siempre debemos realizar el cambio progresivamente para que el perro pueda adaptarse al nuevo alimento. Yo voy a hacerlo en 4 días. Así que le tengo que dar 66 gramos de pienso nuevo. Vamos a comentar un poco cuál ha sido o qué conclusiones he sacado. En primer lugar, os comento las dos características especiales por las cuales quiere destacarse o diferenciarse un poco de las demás casas comerciales la marca Alfa Spirit. Estas dos características son la composición y el procesado. En cuanto a la composición, está hecho a base de productos frescos. A diferencia de la mayoría de piensos que están hechos a base de harinas. No lleva cereales, por lo que es hipoalergénico. Y por lo tanto está hecho a base de alimentos biológicamente apropiados para el perro. En cuanto al procesado, no está extorsionado. El extorsionado es un proceso de cocción muy rápido, a una temperatura muy elevada, alrededor de 190 grados, que lo que hace es compactar las croquetas. En este proceso los alimentos suelen perder bastantes vitaminas y nutrientes y además cogen aire. El pienso Alfa Spirit está hecho a través de un sistema de cocción lento que dura varias horas a 35 grados. Lo cual preserva los nutrientes de la carne, el pescado, la fruta y las verduras que lleva. Me han comentado que el pienso extorsionado, como que lleva aire, flota. En cambio, Alfa Spirit, como que no ha pasado por el proceso extorsionado, no flota en el agua. Vamos a verlo y a ver si es verdad. Bueno, pues este es el Alfa Spirit. Pues sí, como habéis podido ver, ha sido ponerlo en el agua y automáticamente se ha ido para abajo como si se tratase de una piedra. En cambio el otro, como podéis ver, ha estado flotando todo el rato. Bueno, ahora llevo 6 días alimentando a Lola, mi perra, con el pienso este, Alfa Spirit. Y bueno, ¿qué es lo que he visto? Ha parecido una especie de versión de dieta BARF, pero en pienso. La dieta BARF es una dieta que se compone de alimentos biológicamente apropiados para el perro, que no están procesados. Estos alimentos suelen ser verduras, carne, fruta, pescado, ¿vale? Normalmente sean crudos, aunque a veces también sean cocidos. Me da la impresión de que han querido hacer algo parecido a la BARF, pero en pienso. Conservando los alimentos biológicamente adecuados para el perro. Mi perra Lola se lo ha comido sin problemas. Pasa que esto no es ningún indicativo, porque la verdad que pobrecita se come hasta las piedras. Supongo que a cualquier perro, a casi cualquier perro, le va a gustar. Le he estado dando la dosis mínima para un perro con baja actividad. Ya que mi perra Lola no es una perra con un nivel de energía demasiado alto. Pasea tres veces al día y, bueno, hace dos paseos de igual un cuarto de hora y luego hace un paseo que, bueno, puede depender, ¿no? Hay días que es de 50 minutos, otros días es de dos horas. Y además ella trabaja. Es una perra de trabajo, es una perra de terapia y normalmente de lunes a viernes hace una intervención. Hay días que hace dos intervenciones, pero durante las intervenciones no tiene demasiado desgaste. Hace alguna habilidad, pero bueno, yo en las intervenciones no le doy demasiado peso al perro. Así que prácticamente a veces ella lo que hace es estar por ahí durmiendo. Con lo cual considero que es una perra con un nivel de actividad entre medio y bajo. Pensé que se me podía adelgazar. Al cabo de seis días veo que no se ha adelgazado en absoluto. Se ha mantenido la línea, cosa que me cuesta mucho de regular la línea con esta perra. Porque si le doy poco se me adelgaza y si le doy lo que quiere desde luego se pone muy gorda. Aquí estoy contento. Ha mantenido muy bien la línea. No se ha adelgazado nada y le he dado muy poquito pienso. Le he dado 264 gramos. Algún día creo que habéis visto que le he puesto algún gramito de más, pero bueno. Y bueno, sí que en el entreno le doy algún trocito de salchicha a veces. Pero bueno, eso no es lo que le hace engordarse. A nivel de heces puedo comentaros que me está haciendo únicamente una vez al día y el tamaño también es más pequeño que antes. En alguna ocasión he tenido un poco de dificultad para recoger las heces de entre la hierba. Normalmente no ha habido ningún problema. Pero sí, algunos días he visto que la perra iba un poquito más floja. No sé si es cuestión de mi perra o simplemente es que el pienso es así. Esto me gustaría probarlo con más perros. De todas maneras, en general os diré que el nivel de compactado es bastante bueno. Bueno, a nivel de presentación ya habéis visto, no sé si lo habéis apreciado, pero es un plástico muy duro, resistente. Creo que le falta un cierre. Estaría muy bien que llevase un cierre para abrir y cerrar el saco sin necesidad de tener que andando poniendo una pinza cuando se abre. ¿Para quién es este pienso? Yo creo que es para cualquier propietario que quiera alimentar a su perro con un pienso de gama alta. Yo creo que haría la prueba sin ningún tipo de reserva. Creo que es un pienso que puede funcionar muy bien. A nivel de pelo, de grasa, de... Bueno, claro, en seis días no os puedo decir mucho que he observado. Luego creo que también es ideal para aquellos propietarios que alimentan a su perro en base a dieta BARF. A dieta con productos naturales, sin cocinar, va muy bien. Es un pienso que no se sale demasiado de la filosofía de la dieta BARF. Es un muy buen complemento para los que siguen dieta BARF, tener un saco de estos para el día que tienen que salir de viaje, que no han tenido tiempo de comprar, de cocinar, etc. El precio de un saco de 12 kilos oscila entre los 45 y los 65 euros, dependiendo de la composición. Abajo en la descripción os dejo el link de contacto de Animals, tienda patrocinadora de este review y del sorteo. En ella encontraréis productos muy novedosos y de primerísima calidad. Y bueno, ahora sí, ya os explico cómo podéis hacer para participar en el sorteo. Tenéis que estar suscritos en el canal, dar un like a este vídeo, compartirlo y dejar un comentario. Lo tenéis que compartir en alguna red social, en la que queráis. El comentario puede ser el que tú quieras. No hace falta que sea nada específico, como si solo quieres saludar. No pasa nada. Y tenéis tiempo de participar en el sorteo hasta el día 25 de septiembre a las 12 de la noche. El día 26 publicaré en el Facebook de Cana in Service quién ha sido el ganador. Abajo en la descripción del vídeo os dejo el link de Cana in Service en Facebook para que podáis revisarlo. Entonces el ganador tendrá que enviarme el link de la página donde ha compartido el vídeo a mi correo de Cana in Service. Abajo en la descripción lo tenéis. Y no vale ver que has ganado y entonces corriendo compartir el vídeo. Os comento que por motivos de peso, esta vez el sorteo no se ha podido hacer a nivel internacional porque el transporte a otro continente costaba mucho más de lo que vale el saco de pienso. Entonces no tenía demasiado sentido. En próximos sorteos intentaré que vuelvan a ser internacional, como habíamos hecho otras veces. Nos vemos en el siguiente review. ¡Hasta pronto!